Hola, yo Virgildo, dos grandes estudiosos del siglo de oro. Y antes de empezar con la vida de nuestro querido Góngora, os vamos a explicar qué es el culteanismo. Pues sí, gente, bien. Os vamos a eludizar el significado del culteanismo y sus más respectivas singularidades. Primero es importante que sepáis que en la literatura barroca se pueden distinguir dos tendencias, el conceptismo y el culteanismo. Aunque generalmente se suele afirmar que son dos estilos opuestos, lo cierto es que los dos buscan la complicación formal. Entonces, ¿podríamos decir que la disputa entre culteanismo y conceptistas es una disputa entre parientes? Exactamente, amigo mío, ya que el culteanismo no es más que un aspecto peculiar del conceptismo. Por lo tanto, el culteanismo es un estilo poético que nace a partir del conceptismo. Este está basado en la forma del poema, lo que quiere decir que usa un léxico rebuscado y culto, ya que para este, la belleza está en el uso de un léxico innovador. Para lograr este efecto, se usan metáforas, símbolos, adjetivos, hipérratos... ¡Rufino, despierta! Ya sigo yo. Modificaciones en la sintaxis, onomatopeyas, aliteraciones... Todo esto para crear musicalidad en los pechos y alcanzar una cumbre estética. También, además de esto, se rehuye el léxico común a la hora de nombrar los colores. Por ejemplo, escarlate rojo, ceruleos para... ¿Pero qué me has llamado? Ceruleos para azul y lino para blanco. Además de la aparición de temas mitológicos y la evasión del mundo contemporáneo. Ya explicado el culteanismo y sus características, nos gustaría explicar la historia de nuestro querido Góngora. ¿Por qué me interese antes de haber dicho que lo odiaba? Bueno, Góngora nació en el lecho judío y nació en una familia avinerada. En el año 1561 y en Córdoba. Además, a la temprana edad de 15 años, se emprendió su vida como estudiante en la Universidad de Salamanca, donde ya destacaba como poeta. Luego, en 1580, empezó a componer poesía y sus obras fueron elogiadas por Cervantes. Más tarde, en 1585, se convirtió en canónico, pero sus malos hábitos, como los toros, ir a los toros, ir al teatro, la afición a las mujeres y al juego, las cartas, los neques, pues provocaron la amonestación del obispo. Es decir, que disfrutaba la vida. Fue nombrado relacionado en el cabildo de la Catedral de Córdoba, lo que le permitió viajar a Córdoba, España, en el 1589. En su viaje, asistió a las comisiones de su cabildo y además, alternó su vida de poeta con el racionero. Aunque le encantó la corte y el selecto grupo de personajes que le acompañaban, le permitió retrasar la vuelta a Córdoba. Aunque su deseo de vivir como un gran señor y sus malos hábitos con el fuego le hicieron volver a Córdoba en el 1603. A la edad de 42 años, en su corte, añoraba, buscaba con afán, alguna mejora en su situación económica. Finalmente, se instaló en la corte, donde se convirtió en el capellán de Felipe III, pero esto no alivió sus dificultades económicas que había tenido hasta el momento. Ya, por último, tuvo unos problemas, unos severos episodios de amnesia y esclerosis vascular, y por esto fallece el 23 de mayo de 1627, víctima de una apoplexía. Y si fue poeta, ¿cómo es que no has nombrado ninguna obra? Es verdad, Rufino, pero puesto que eres un mayor fan, no te las deberías saber. Ya, bueno. Bueno, tiene una extensa producción literaria. Y una de sus características más importantes de su escritura son el pinte satílico y humorístico. Una de sus obras más destacadas son Soledades, que es una composición poética del 1613, con la que inicia el camino hacia el verso libre. Se trata de un proyecto que debía estar compuesto por cuatro proyectos. La primera se llama Soledades de los Campos, Soledades del Yermo, Soledades de las Riberas y Soledades de la Zona. Y también la faula de Polifema y Galatea, que es un poema épico sobre Polifema y Galatea, con la que realza la característica del estilo gongorista o culturalista. Góngora nos presenta el amor de Polifema, un ciclope hacia la niefa galatea, pero que se ve rechazado por su apariencia. Gracias. ¡Malandril! ¡Cenutrio! ¡Pues se bota! ¡Jarri, por qué! ¡Dame pies! ¡Pero qué haces esto de aquí! Mis saludos cordiales. Soy Luis de Góngora y Argote, hijo de Francisco de Argote y de la dama Leonor de Góngora. Estudié la brevedad de 15 años. Sí, ya comenzamos un día. Yo soy don Francisco de Quevedo, hombre de armas y de letras. Nací en el ciudad de una familia noble y estudié teología en la Universidad de Alcalá de Henares y después en Valladolid. Oh, señor, soy un gran admirador suyo. Me encanta su juego de pensamiento. Es usted un espíritu sutil e ingenioso. ¡Qué sabio eres, mi querido leogocito! ¡No ha ayudado también! Al menos yo no perdí la dignidad jugando a los naipes. ¡Peraos! ¡Os suplito, señoras y señores, que vuestra merced no mande que ya calcen los puños como vulgares mendigos, sino que paséis por alto los comentarios burlescos del otro. ¡Peraos algo, Rufino! ¡Sí, sí! ¡Stop! No sé qué has hecho, Rufino, pero me gusta. Y aprovechando esta pausa, os explicaré que era luterano y que el querido era concertista. Los dos protagonizaron uno de los mayores enfrentamientos clíricos, creando así poemas el uno contra el otro en los que aparecían las debilidades más grandes del otro. ¡Ahora, play! ¡Play! Este cíclope no siciliano del microcosmos y obre postrera es tan tipo de afaz cuyo misterio zona divide en término italiano. Este, en quien hoy los pedos son sirenas. Este es el culo en góngora y en culto que un bujarrón le conociera apenas. ¡Uy! ¡Samanos! A la creonte español no hay quien os tope que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de lejía, que vuestras suavidades son de arrope. ¿No imitaréis al terenciano Lope que al de beloforonte cada día sobre suelto de cómica poesía se calza a escuelas y le da galope? ¿Habéis entendido algo? Bueno, como yo ya sé que no. Lo que ha dicho mi querido góngora. Durante la primera estrofa él se estaba refiriendo a los versos que a los versos de Quevedo que dan pena y la mayoría son para referirse a las mujeres para hacer la pelota. Y durante la segunda estrofa se refería a la cojera de nuestro querido que... bueno, de su querido Quevedo. ¿Estáis? Yo te untaré mis obras con tocino para que no me las muerdas con gorilla perro de los ingenios de Castilla perro de los ingenios de Castilla doctor en Cuyas cual mozo de camino menos hombre sacerdote indino sacerdote indino que aprendiste sin Cristo la cartilla Chocarrero de Córdoba y Sevilla y en la corte un form a lo divino stop stop bueno que bien habla voy a explicar unos cuantos pesos de este poema al principio hice yo untaré mis obras con tocino acusando a góngora de judío ya que los judíos no podían comer cerdo más tarde le dice que tiene la sangre poco limpia con perro que se refiere a perro judío un insulto y ya por último dice sacerdote indino por los malos hábitos que llevaba hóngora como el juego de cartas y las mujeres y que eran un juerguista ley cierto poeta en forma peregrina cuanto devota se metía a Romero con quien pudiera bien todo barbero lavar la más llagada disciplina era su benditísima esclavina de un hermoso cuero de un hermoso cuero su báculo timón del más torrero bajero que desde el faro de cetina la brindis sin hacer aguas navega eras un hombre a una nariz pegado eras una nariz superlativa eras una nariz sallón y escriba eras un pez espada muy barbado eras un reloj de sol mal encarado eras una guitarra pensativa eras un elefante boca arriba era un llenazón más narizado eras el espolón de una galera eras una pirámide de Egipto las doce tribus de narices era eras un naricísimo infinito muchísima nariz nariz tan grande que en la cara ganás fuera delito no jajaja 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 que va a ir a la mano de todo a la que va a andar yo creo que no tenéis este poema es un soneto satírico que le dedica a Bóngora por su nariz tan grande y así la acusa de judío ya que se solía decir que los judíos pues tenían una nariz larga grande ¡Aplausos! Aplausos conmigo, aplausos conmigo, aplausos conmigo. ¡Globia! ¡Ay, pobre tú las cartas! ¿Alguien quiere intervenir para valorar? Perfecto. A mí me ha encantado. A mí me ha gustado mucho. ¡Maravilloso! En la primera estadounidense me ha gustado igual. ¡Oh! Igual. Un 10 más. Y fijaos que como los alumnos, digo antes la calificación que las palabras. Porque habéis conseguido por primera vez que Góngora y Quevedo, que son dos autores de alguna manera, aunque sé que vuestro tema era exclusivamente gongoriano, pero habéis conseguido que dos autores con dos estilos muy complicados, que como muy bien.